Está grabando a Abby que no quiere ir a dormir y ya son las 1 de la mañana. Mire que desorden. ¡Te quitaste la ropa! ¿Por qué te quitaste la ropa? ¡Ja, ja, ja, ja! Abigail Amariz, mira, qué vergüenza. Enseñando todas las nalgas ahí. Mira, miren eso. Esta niña se ha quitado. ¡No! Yo espero que no te hagas miedo en esa cuna. ¿Por qué te quitaste la ropa? ¿Ah? ¡Ve a dormir! ¡A dormir! ¡Qué vergüenza!